Siempre comenzamos la Eucaristía y todas las reuniones de oración utilizando el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas veces en la Eucaristía utilizamos este saludo también al principio que hemos escuchado hoy en la segunda lectura y que también hemos utilizado en la misa de hoy. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Los que tenéis costumbre de rezar laudes o vísperas, siempre que acabamos un salmo y si no también en las oraciones cotidianas o al final de los misterios del Rosario o en cualquier oración decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando cantamos o rezamos el gloria en la misa, damos gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo en la unidad del Espíritu Santo. En la misa, en el credo también, hay tres partes. Crea un Dios Padre todopoderoso, crea un Jesucristo, su único Hijo, crea un Espíritu Santo, la Santa Iglesia. Al final de la plaga eucarística, cuando el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de Cristo, dice, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que esto de la Trinidad está impregnando toda nuestra liturgia, toda nuestra oración, por una razón muy sencilla. Porque la Trinidad es nuestro Dios, es Dios mismo. Y esto de la Trinidad, que normalmente en la predicación, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos a una persona que no cree, cuando compartimos, no solemos hablar así. O hablamos de que Dios es nuestro Padre, o hablamos de Jesús, o hablamos del Espíritu Santo, o hablamos de Dios en general. Esto de la Trinidad, lo primero que hay que decir es que es un misterio. Porque si pensamos que es otro tipo de realidad, que nosotros podemos conocer, estudiar, aprender, demostrar, dibujar en un papel, pues tenemos un problema. Y es que vamos a intentar racionalizar a Dios. Los misterios no están para aprenderlos. No están para sabérmelo de memoria y hacer un examen. Los misterios de Dios están para vivirlos, para disfrutarlos, para gozarlos, para contemplarlos, para profundizar en ellos, para dejarnos envolver por ellos, para dejarnos conducir con ellos. Mirad, San Agustín dice que en el proceso de seguimiento de Dios, ¿todavía hacéis despiertos? Creo que no. Yo veo así un poco, veo las caras un poco como de... ¿Estáis despiertos, no? San Agustín dice que en el proceso de seguimiento de Jesús, en el proceso de ser discípulos, y todos los que estamos aquí somos discípulos de Cristo, o por lo menos queremos serlo, y seguir sus pasos, hay como tres niveles, tres pasos que tenemos que dar. Lo primero es conocer. Lo segundo es amar. Y lo tercero es seguir. Por una razón muy sencilla. Porque no se puede amar, o al menos amar de verdad, a alguien a quien no se conoce, ¿verdad? Podemos amarlo con sentimiento, con ideas, pero no podemos amarlo de verdad, con nuestras obras. No se puede amar a quien no se conoce, y nadie sigue a aquel a quien no ama. Conocer, amar y seguir. Por tanto, en este Domingo de la Santísima Trinidad, a través de la Palabra de Dios, y de esta celebración de la Eucaristía, vamos a pedir al Espíritu Santo, que renovó su presencia en nosotros en la fiesta de Pentecostés, que nos ayude a poder conocer el misterio de Dios. Porque el conocimiento de Dios, para poder amarlo y poder seguirlo, no es solamente un conocimiento de nuestra razón. Es un conocimiento de la experiencia de nuestra vida, de una relación con Él. Los que estáis casados, si os hubieran dicho, mira, tu novio es un chico de 1,70 de alto, moreno, con gafas, corpulento, y ¿os hubierais casado con Él sabiendo esos datos? Bueno, lo conocíais ya, ¿no? ¿Sabéis quién es? Mira, y aquí tienes una foto. Me caso con Él. ¿Verdad que no? Para conocerme bien, me hace falta el noviazgo, que es un tiempo de relación, de compartir, de ir entrando en el corazón del otro y ir mostrando mi corazón, para ver si realmente amo a esta persona. Sí que es verdad que existe el amor a primera vista, ¿no? Es decir, que hay personas en nuestra vida que de repente, solo viéndolas o escuchándolas, han despertado unos sentimientos muy fuertes. Pero el que se case solo por amor a primera vista, seguramente se vaya a llevar un chasco, porque no conoce a la persona. Puede estar enamorado, pero no ama. ¿Me seguís, no? Entonces nosotros, para poder amar y seguir a Dios y vivir con Él, necesitamos entrar en esta relación con Él, para poder conocerlo como Él nos conoce. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Pues vamos a citar a otro santo. Hemos citado a San Agustín. Santo Tomás dice, Santo Tomás de aquí no dice, el obrar sigue al ser. ¿Qué significa esto? Que uno muestra cómo es a través de sus acciones. Que si quieres conocer a alguien, necesitas ver lo que hace, lo que dice, cómo está con las personas, cómo actúa. Y viendo cómo actúa, podrás descubrir cómo es, ¿no? Muy bien. Pues si quiero conocer a Dios, para poder amarlo y seguirlo, ¿qué necesito ver? cómo Dios actúa, cómo ha actuado a lo largo de la historia de los hombres. Y entonces, hemos visto en el Antiguo Testamento cómo Dios poco a poco se ha ido mostrando a los hombres para que lo puedan conocer. Y se ha mostrado primero este nombre de Dios que el Señor muestra a Moisés. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y lealtad. ¿Un Dios qué es? El nombre de Dios es compasivo y misericordioso, rico en clemencia y lealtad. Son todos atributos con lo que Juan más tarde nos dirá en su carta. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué podemos conocer de Dios? Pues muchas cosas dice San Juan, dice Dios es luz, sin tiniebla alguna. Dios es espíritu. Pero dice San Juan, quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo puedo saber yo que Dios es amor? porque lo he visto amando. El verbo amar es un verbo. Dios, su ser, es amar. El ser de Dios es amar. El ser de Dios es amar. Esto es lo que define profundamente a Dios. por eso hemos escuchado en el Evangelio tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo como hemos descubierto que Dios nos ama. Pues a través de toda la historia del pueblo de Israel como los libra de la esclavitud de Egipto, los conduce a la tierra, les da comida, hay agua en el desierto, los cuida, los protege, les abre el mar, los libra de los enemigos, les manda a los jueces, les da los mandamientos, la ley para poder conocer, seguir sus caminos, les da los reyes, los profetas, etcétera, 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 todo, 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 hasta llegar al momento máximo en el que Dios se nos ha dado a conocer que ha sido en Jesucristo. ¿Y qué nos ha mostrado Jesús de quién es Dios? Pues nos ha mostrado como decía que Dios es amor y que siendo amor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es amor siendo Padre, Dios es amor creando, Dios no está encerrado en sí mismo, el amor no está nunca cerrado en sí mismo, implica salir al encuentro de otro, Dios es amor siendo Padre, creando, dando vida, cuidando de sus hijos, acompañándolos, sosteniéndolos, guiándolos, educándolos, enseñándolos, Dios es amor siendo Padre, Dios es amor siendo Hijo, un Hijo que se ha hecho hombre en Jesús, que ha mostrado visiblemente ante nuestros ojos lo que es amar hasta el extremo. Pronto celebraremos esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que es profundizar en el amor humano divino de Jesús, a través del amor humano de Jesús que hemos visto en Jesús, que Dios es amor que cura enfermos, que perdona pecadores, que limpia leprosos, que se sienta con los pobres y los últimos, que le preocupa el sufrimiento de los demás, que resucita muertos, que consuela a los que están tristes, que denuncia el mal, que no le gusta la opresión. nos ha mostrado en Jesús como es este amor real y concreto y Dios es amor siendo Espíritu que se entrega, Espíritu que da vida, Espíritu que sana el corazón, Espíritu que habita en nosotros, Espíritu que nos mueve a amar. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es una relación de amor tan fuerte que siendo, dice la teología, tres personas, el Padre creador, el Hijo que procede del Padre eternamente engendrado y el Espíritu Santo que procede del amor entre el Padre y el Hijo, es uno solo es una relación de amor tan grande que es una sola cosa y esto que tiene que ver con nosotros el misterio de la Santísima Trinidad pues mira que Dios quiere introducirnos a ti y a mí en este misterio de amor quiere meternos en esta relación de amor quiere que podamos vivir esta relación de amor quiere él vivir dentro de nosotros haciéndonos capaces de amar así y quiere que nosotros vivamos dentro de él estando envueltos por esta relación de amor ¿qué significa esto para ti y para mí? que todos tus pensamientos tus deseos tus preocupaciones tus acciones tus relaciones con los demás tus palabras están llamadas a ser movidas por este amor que el amor de Dios es el motor que está llamado a mover toda tu existencia que todo lo que haya en tu vida que no quepa dentro del amor sobra no has sido creado no has sido creado para ello tú has sido creado imagen y semejanza de este Dios trinitario que es amor y al que alabamos en esta liturgia y al que suplicamos y al que damos gracias y al que pedimos perdón todo dentro de esta relación inmensa de amor de un Dios que tanto ha amado al mundo que ha entregado a su hijo único para que todo el que cree en él tenga vida eterna no para juzgarnos sino para salvarnos por él por eso yo te invito nos invito ante este misterio de amor que es Dios mismo en el cual estamos llamados a vivir a relacionarnos a ir profundizando a través de la escritura de la oración de la eucaristía de los sacramentos del silencio de la alabanza os invito a todos a que tomemos como una regla de vida cuando vayamos a hacer algo cuando vayamos a decir algo cuando vayamos a poner un programa de televisión cuando vayamos a hacer algo que nos distrae cuando vayamos a hacer una llamada cuando vayamos a contarle algo a alguien cuando vayamos a hacer cualquier cosa en definitiva de nuestra vida que nos preguntemos ¿a quién estoy amando? cuando hago esto cuando digo esto o cuando me callo esto ¿a quién estoy amando ahora? ¿estoy amando a Dios simplemente por ser Dios como puede ocurrir por ejemplo en la oración de alabanza o de contemplación si me sirve es algo bueno para mí porque he sido creado para esto porque me va haciendo crecer en lo que yo soy en lo que yo estoy llamado a vivir esta relación de amor estoy llamando a alguien a mis hijos a mis padres a mi esposa a mi esposo a mi hermano a mi cuñada a mi sobrino al que pasa por la calle estoy llamando a mi prójimo sí es una obra de amor concreta es algo que voy a realizar es algo que voy a hacer para evitar un peligro lo estoy diciendo porque amo a esta persona y quiero ver cómo la puedo ayudar por eso necesito contar esto para pedir consejo sí pues adelante estoy llamándome a mí mismo sí porque es algo bueno me está cuidando me ayuda en mi relación con Dios me hace estar fuerte me permite descansar para poder servir me construye como persona para poder después ofrecerme a los demás estupendo no me construye a mí no me estoy llamando a mí no estoy llamando a otra persona no estoy llamando a Dios ¿por qué lo hago? ¿para qué sirve? no he sido creado para esto es que justamente el pecado es cuando obramos sin amar porque nos alejamos porque nos alejamos de nuestra esencia porque este ser de Dios que es amor y que se muestra a través de sus obras es el mismo ser que hay en ti porque tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios a imagen y semejanza del amor tú has sido creado por amor y has sido creado para amar y para ser amado porque tú has sido hecho hijo de Dios en Cristo Jesús y llevas la misma naturaleza de Dios que se te ha dado por el Espíritu Santo en tu bautismo y el Espíritu de Dios vive dentro de ti y este Espíritu te mueve al amor a Dios al amor a los demás al amor sano a ti mismo y todo lo que se salga de aquí te destruye te hace daño hace daño a los demás no ayuda a crear el reino de Dios en este mundo te separa de él no hace que vivas tu vocación pues vamos a pedir al Espíritu Santo en este día que aunque el misterio de la Trinidad no lo podamos comprender en su plenitud que él nos introduzca en esta relación con Dios amor trinitario nos introduzca en esta relación con él y nos haga descubrir cuál es nuestra verdad porque solamente conociendo a Dios nos podemos conocer a nosotros mismos en este domingo de la Santísima Trinidad termino la iglesia celebra la jornada por orantibus la jornada de la vida consagrada la iglesia nos recuerda a todos que hay una multitud de hombres y mujeres que están dedicando su vida entera su tiempo su existencia su cuerpo a vivir simplemente profundizando a través de la oración en el conocimiento de Dios estos hombres nos muestran lo que decía Santa Teresa que sólo Dios basta demos gracias hoy a Dios por la vida consagrada por la vida contemplativa por tantos hombres y mujeres que nos sostienen con su oración a las parroquias a las familias a los sacerdotes a los enfermos por tantos que entregan su vida en la profundización de la palabra de Dios en la Eucaristía en el servicio callado y humilde de cada día en el silencio escondido tras los muros de los conventos demos gracias en especial a Dios aquí en un tiñen por las hermanas carmelitas que tanto bien desde su humildad y oración hacen a nuestro pueblo y pidamos en esta Eucaristía por ellos pidamos que el Señor les conceda la fidelidad les conceda que dejándolo todo de este mundo hayan encontrado el tesoro escondido y pidamos también pues por las vocaciones a la vida contemplativa a la vida consagrada es muy difícil que un joven en el contexto en el que vivimos hoy pueda descubrir la belleza del silencio pueda descubrir la belleza de la entrega de la contemplación sin embargo yo tengo que compartiros que en esta parroquia hay algún joven que se está preguntando si el Señor lo llama porque lo típico es ver sacerdotes pues al seminario ¿no? no, no a vivir esta vida contemplativa en unión con Dios en el silencio en la oración pidamos por ellos también que el Señor los defienda del enemigo que suscite vocaciones a la vida consagrada y que a toda la iglesia nos conceda vivir siempre este misterio del amor de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo que Dios